Y esta noche estamos aquí para aprender todos, ¿de acuerdo? ¿Por qué me incliné yo en estos productos? ¿Por qué en la línea nutricional? ¿Qué sucedió en mi vida o qué estaba sucediendo en mi vida? Realmente era una persona con muchas afecciones de salud, dificultades de salud terribles, padecía de un mioma de 10 centímetros y estuve con un sangrado más de un año, 18 meses aproximadamente y la verdad que no encontraba una solución a nada. Y pensaba que yo estaba haciendo las cosas muy bien al principio, que estaba comiendo muy bien y todo resulta que eran intentos fallidos lo que yo hacía, tratando de hacer las cosas bien, pero realmente nosotros para convencernos de si las cosas están bien o están mal, debemos mirar siempre los resultados. Si aquello que tú estás aplicando a tu vida hasta ahora no te tiene satisfecho, hasta ahora no has logrado lo que quieres, entonces es la información incorrecta o es la manera incorrecta de lo que lo estás haciendo. Entonces podemos cambiar nosotros, como digo yo, romper paradigmas. Siempre estamos pensando que hay una sola manera de hacer las cosas y es la manera más complicada. Hay muchas cosas sencillas que sí te van a dar resultados. ¿Por qué me enfoqué en wellness? Pues la verdad fue que me sorprendí mucho cuando cambié mis hábitos nutricionales y complementé con esta línea nutricional espectacular. Los médicos lo que me habían dicho era que tenía que... Hermanos, se le daban a mi tira ya, ¿cierto? Sí, yo estoy pendiente. Ok, bueno, señora, gracias. Los médicos, la solución que me dieron es que tenían que retirarme el útero, tenían que practicar una histerectomía y yo me rehusé porque igual ya había estado seis veces en cirugía por otras cosas y la última vez no me fue muy bien y quise evitarme todo eso. Y estaba tan decidida que no... Prácticamente yo dije, bueno, ya no importa lo que suceda, no me voy a operar, yo voy a buscar alternativas. Y resulta que tenía prácticamente la solución en mis manos. A veces Dios nos muestra las cosas y nosotros nos hacemos lo de la vista gorda y no queremos ver porque a veces pensamos o queremos que prime más los conocimientos que nosotros tenemos o lo que pensamos realmente aunque estemos equivocados. Pues gracias a Dios me dio la oportunidad de yo abrir mi mente, de cambiar la información y de enfocarme y de estudiar cómo funciona mi organismo. Cuando yo empecé a entender cómo funciona mi organismo, entonces le di el valor a esta excelente línea nutricional que les vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, sin más creamos, bueno, vamos a empezar. Para terminar mi testimonio, les cuento que no me tuve que operar, no me retiraron el ítero, estoy completa, gracias a Dios. Y el mioma de 10 centímetros que tenía, que parecía que tuviera un embarazo de 5 o 6 meses, gracias a Dios ya lo superé. Pude superar también el sobrepeso que tenía, los problemas hormonales que tenía, ya la glucosa no se me sube, no era diabética, pero sí se me subían los niveles de azúcar en la sangre. Y por la gracia de Dios, pude conocer estos productos y pude no solamente conocerlos de que los vio, sino que los probé y comprobé que realmente funcionan. Aquí estoy yo de testimonio, soy producto de mi producto y por eso les hablo con tal propiedad. Hoy vamos a hacer referencia a los alimentos que nosotros prácticamente estamos viendo en el día de hoy. Aquí hay dos lados. Está el lado izquierdo y el lado derecho. Usted se puede ubicar en qué lado está en este momento. Si usted realmente está obteniendo una nutrición saludable o simplemente se está alimentando. ¿Por qué les digo alimentando y nutrición? Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros tenemos un cuerpo. No somos un cuerpo. Tenemos un cuerpo al cual debemos alimentar, al cual debemos nutrir. ¿Cuál es la función de ese cuerpo? La función del cuerpo es preservar la vida. Nosotros tenemos vida mientras estemos dentro de este cuerpo. Somos un ser espiritual con un cuerpo. Y este cuerpo necesita de cuidados. Yo siempre he dicho que Dios nos hizo a nosotros perfectos. Que lo único malo que tiene este cuerpo es que tiene un dueño que se rehúsa a conocer cómo funciona para que lo pueda cuidar bien. Entonces, el cuerpo, la función del cuerpo, ¿cuál es? Es preservar la vida. Y lo hace por medio de la digestión. El cuerpo necesita más de 60 nutrientes para cumplir las funciones que él necesita para preservar nuestra vida. Entre esas funciones están el respirar, el latir su corazón, el dormir, el relajarse, el soñar, el pensar, el hacer digestión, el reparar sus células, el eliminar los desechos, toxinas. Hay muchas funciones las cuales nuestro cuerpo necesita nutrientes de excelente calidad. Pero, ¿qué hacemos nosotros si ya pudimos analizar en qué lado estamos? Realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro cuerpo? A veces decimos, bueno, los justificamos. Bueno, pero eso solo lo hago una vez al día o dos veces al día. Pero resulta que así como pequeños cambios que nosotros hacemos de manera positiva nos dan un gran resultado, así también malos hábitos, aunque usted lo haga por muy corto tiempo, de manera constante, entonces también van a tener un resultado no muy agradable. Entonces, aquí tenemos a mano izquierda los carbohidratos refinados y aquí tenemos de este lado izquierdo otro tipo de nutrición que son carbohidratos también, pero son carbohidratos complejos. Normalmente, bueno, yo manejo, como les dije, el tema de obesidad y metabolismo y normalmente, en mi experiencia, lo que he notado es que las personas piensan que lo que les engorda o lo que les sube de peso realmente, lo que les engorda son las grasas. Pero realmente no son las grasas los que engordan. ¿Qué engordan? Engordan los carbohidratos refinados. ¿Qué son los carbohidratos refinados? Aquellos alimentos que han sido sometidos a... ¿Aquellos alimentos que han sido sometidos a... a procesos donde van perdiendo todo el valor nutricional? Han sido procesados mecánicamente. Como digo yo, ahora mismo prácticamente los alimentos o los... Los alimentos no traen los nutrientes, quiere decir que ya están sido fabricados por el hombre y ya casi no por la naturaleza o por Dios. Entonces, normalmente nosotros estamos acostumbrados a consumir carbohidratos refinados y pensamos de manera equivocada que la grasa es la que nos engorda. Pues hoy le doy a ustedes la información de que realmente lo que se convierte en grasa en nuestro cuerpo son los carbohidratos refinados como las harinas procesadas, los dulces, el chocolate, pero no el cacao, el chocolate y todo aquello que contenga harina de trigo, dulces, incluso las salsas como mayonesa, salsa de tomate, también traen endulzantes, también traen endulzantes que son adictivos. Y además de eso, también todo la bizcochería también trae dulce, aunque sea de sal, aunque se diga un pan francés, también trae dulce. Todas esas cosas son carbohidratos refinados que al fin y al cabo nos llevan a un resultado que no queremos. Nos lleva a maltratar nuestro cuerpo por un largo tiempo. ¿Qué podemos ver aquí? Normalmente la gente dice, bueno, las personas dicen, es que yo soy obesa porque en mi familia hay muchos obesos. Yo soy diabética porque es que mi descendencia, perdón, mi ascendencia, mis papás, mis abuelos también eran diabéticos o soy hipertenso porque, en fin, todas las culpas se las están echando a la genética. Pues le tengo una noticia acá. La genética solamente nos brinda el 8% de predisposición. Es decir, el hecho que usted haya tenido una mamá o un abuelo diabético o pertenece o obeso, no quiere decir que usted está condenado a eso. Normalmente, ¿qué les digo yo? Las enfermedades metabólicas no se heredan. Se heredan los malos hábitos nutricionales o que nosotros no consumamos los nutrientes adecuados para nuestra formación de los órganos, de las células. Entonces, el que usted tenga una predisposición genética no quiere decir que usted esté condenado. Otras personas dicen que el estrés, y normalmente el estrés prácticamente se ha vuelto el cuco de todo el mundo y todas las culpas se las echamos al estrés. Pues el estrés aporta un 6% solamente a su salud de pronto en forma negativa. Y otros también dicen, no es que estamos muy llenos de polución. Eso es cierto. Estamos muy llenos de contaminantes y estamos bombardeados de mucha toxicidad. Pero les comento que solamente es el 11%. ¿Dónde está la gran responsabilidad del bienestar de nuestra salud? ¿Dónde está realmente? En nosotros mismos. Un 75% depende, o sea, nuestra salud y bienestar, o estabilidad de nuestra salud y bienestar. Nuestra forma de alimentarnos depende un 75%. Pero ese 75% nosotros somos los que los administramos. ¿Y cómo lo administramos? Dependiendo de lo que tengamos de conocimiento o la información que tengamos en nuestra mente, en nuestro cerebro. Ese 75% depende de todo lo que usted haya acumulado de información. Si es una información correcta, obviamente va a alimentarse de manera correcta y ese 75% va a poder contrarrestar los porcentajes restantes. Y si usted lo hace de una manera incorrecta, entonces ese 75% va a ayudar o va a congeniarse o va a complementarse con toda esa predisposición que ya viene en los porcentajes restantes. Siempre digo lo mismo y eso no es una frase mía, es una frase de personas sabias que han dicho que es mejor prevenir que curar. Realmente, háganse a ustedes esa pregunta, no me la respondan a mí, guarden su respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Prevenir o prefieres curar? Otra pregunta que nos pone a reflexionar, ¿cómo crees que estará tu salud? Vamos a ver, ¿cómo crees que estarás tu salud en 20 años? ¿Cómo se imaginan ustedes en 20 años? Pues desconozco la edad que tienen, pero ¿cómo se imaginan ustedes con ese estilo de vida que llevan ahora? ¿Cómo creen que estará su salud en 20 años? Siendo conscientes de cómo nos estamos alimentando. Además de eso, debemos tener en cuenta que dependiendo de la información que nosotros tengamos y lo que apliquemos nosotros en nuestro cuerpo como nutrición, de manera positiva o de manera negativa, no solamente está arrastrando con nosotros. Recuerden que estábamos hablando ahorita de que si las enfermedades metabólicas son heredadas o no. Pues si nosotros debemos estar pendientes, si tenemos pequeños, si tenemos hijos, a los que queremos dejarle un buen futuro, debemos empezar por ahí. Si por lo menos no lo hacemos por nosotros, entonces vamos a hacerlo por nuestros pequeños. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos alimentando? ¿Qué le estamos, qué información le estamos dejando a nuestros hijos? Normalmente nos estamos preocupando a veces más por dejarle de pronto un patrimonio, dejarle casos o dejarle un negocio, pero realmente es más importante lo que usted le pueda dar como calidad de vida. ¿Cómo los está formando usted? Y sobre todo en este aspecto de la salud y del bienestar. Sobre todo que no sabemos ahorita mismo estamos viviendo nosotros una situación delicada que es a nivel mundial. Imagínense ustedes más adelante en 20 años cuando todo prácticamente se va degradando. Nosotros debemos aportar ese granito de arena para enseñar a nuestras familias al buen hábito nutricional. Enseñarle a nuestros niños realmente qué debemos comer, cómo debemos comer saludablemente y educarnos un poco más en cuanto a cómo funciona nuestro organismo o cómo reacciona nuestro cuerpo a la alimentación que nosotros le estamos permitiendo. Consecuencias del consumo de azúcar, como les decía anteriormente, la grasa no es la que engorda, la grasa no se convierte en grasa. Si usted comiera grasa se colocaría bien delgadito porque la grasa no engorda. Si usted solamente consumiera grasa pues no llegara a engordarse por nada. ¿Realmente qué le engorda a usted? Como le dije los carbohidratos refinados, las harinas, los azúcares, todo eso es lo que engorda, eso se convierte en grasa. Científicamente está comprobado que la única forma de crear grasa en el cuerpo es con la glucosa y la insulina. Esas dos cuando se quedan flotando en el torrente sanguíneo, como la función del cuerpo es preservar la vida, inmediatamente lo va a convertir en energía acumulada que se llama grasa. Así se llama esa energía acumulada. Y entonces eso, ¿qué hace el exceso de azúcar en nuestro organismo? Pues empeora el rendimiento del cerebro. Obviamente nos va a interferir mucho porque ya no va a ser lo mismo. Recuerden que todo nuestro cuerpo es irrigado por la sangre, ¿cierto? Que bombea nuestro corazón. Y todos los nutrientes o todo lo que usted consuma va a ir al torrente sanguíneo y de esa manera es que se reparte a nuestro cuerpo. ¿Qué hace también el exceso de azúcar o las consecuencias del consumo de este producto? Reduce la sensación de saciedad, es decir, lo vuelve adicto a usted. Cuando usted siente hambre o fatiga o siente ansiedad, dígame usted qué le provoca. Le provoca comerse un brócoli, le provoca comerse un pimentón, le provoca comerse de pronto una ensalada bien rica, de pronto espárragos o de pronto aceitunas. Dígame realmente qué le provoca. Le provoca un dulce, un chocolate, un bizcocho, una torta, algo dulce es lo que le pide su cuerpo. ¿Por qué? Porque eso le ocasiona adicción. El azúcar o los carbohidratos refinados son más adictivos, ocho veces más adictivos que la propia droga o los alucinógenos. Acelera el envejecimiento. Obviamente acelera el envejecimiento porque empezamos de una vez a segregar o a convertir, a procesar radicales libres en nuestro organismo. El exceso de radicales libres obviamente acelera el envejecimiento, produce inflamación y también ocasiona mucho dolor. Obviamente el aumento de peso, o yo diría el aumento de grasa, porque más pesa el músculo que la grasa. El aumento de grasa daña los tejidos. ¿Por qué daña los tejidos? En la siguiente lámina les voy a explicar por qué daña los tejidos. Por la inflamación, crea adicción, lo que les decía anteriormente, y obviamente le baja la energía. Usted se va a sentir muy agotado y muy cansado. Eso es lo que les comentaba sobre el músculo, qué pesa más. Siempre digo que la aumenta de peso sí, pero la aumenta de peso en grasa. Si aumentáramos de peso en masa muscular pues fuéramos más saludables. Pero realmente debemos estar pendiente en que el músculo es más denso, pesa más, pero ocupa menos espacio. ¿Qué realmente es lo que nos hace ver el volumen? Es la grasa. Pesa menos, pero es más densa y ocupa más espacio. ¿Te preocupa la talla de tu pantalón o la talla de tu blusa, de tu falda? ¿Te preocupa la talla que actualmente eres? ¿Qué talla eres? ¿Ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veintidós? ¿Qué talla eres? Realmente a veces queremos adelgazar, que no está mal, porque cómo nos vemos. Realmente no nos gusta cómo nos vemos en el espejo, ¿cierto? Porque queremos que nuestra ropa quede bien, talle bien y queremos de pronto hacer las miradas o de pronto simplemente nos queremos ver bien, porque sobre todo nosotras las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente esto va más allá de lo que usted puede ver por fuera. Este es el corazón de una persona sana o de una persona delgada. Y este es el corazón de una persona con sobrepeso. Incluso hay personas que son delgadas y tienen un corazón graso. Ya eso lo veremos ya de pronto en otra oportunidad. Pero, ¿por qué creen ustedes que ese corazón, esta grasa no fue la grasa que se convirtió en grasa? Ni está en grasa. Esto es pura grasa que está pegada. ¿Por qué se pega la grasa a los músculos, a las arterias, al corazón? Porque los tejidos se inflaman. Y esas grasas prácticamente, esas son lipoproteínas, se llaman lipoproteínas, que ellas van todo el tiempo, están transitando por el torrente sanguíneo para buscar qué reparar. Cuando usted está consumiendo excesos de carbohidratos refinados o tiene falta de nutrientes, de nutrientes esenciales, ¿qué sucede? Sucede que sus, o tiene muchos radicales libres, sucede que sus tejidos se inflaman. ¿Me permite en un momento? Sucede que sus tejidos se inflaman y el cuerpo, como está diseñado para preservar la vida, ¿qué sucede? Ahí donde está toda esa grasa que está cubriendo el corazón, precisamente es que hay inflamación y hace microperforaciones. ¿Qué hace la grasa? No es tan mala como nosotros pensamos. ¿Qué hace la grasa? Está cubriendo, reparando esas microperforaciones que realmente están sucediendo en nuestros tejidos, en nuestras arterias. Y entre más inflamación haya, obviamente va a haber más grasa acumulada. Miren, un corazón normal, así como está este, ese corazón late para una persona, trabaja para una persona. Eso es aproximadamente su peso, 60, 70 kilos. Lo que usted pese, para ese peso trabaja su corazón. Pero cuando ya está así, su corazón, un solo corazón, hace el trabajo como para tres personas. Porque no es solamente esta grasa que usted ve en el corazón, sino él está rodeado de pura grasa, como está en una cavidad de grasa. ¿Por qué? Porque ya está demasiado inflamado en los tejidos y obviamente la grasa se va acumulando en las arterias y en todos los tejidos donde haya inflamación. ¿Cómo podemos nosotros lograr bajar esa inflamación? Pues con nutrientes esenciales que nuestro cuerpo no produce ni se encuentra tampoco en los alimentos o en todos los alimentos. Son nutrientes esenciales que más adelante le van a tener la oportunidad de escuchar. Son ácidos grasos. Normalmente se nos dice que debemos consumir frutas y hortalizas frescas cinco veces al día, ¿cierto? Para tener una vida saludable o tener un cuerpo saludable. ¿Esto a qué nos ayudaría? Pues se dice que nos va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Nos va a ayudar a evitar trastornos digestivos y algunos tipos de cáncer. Disminuye enfermedades neurovegetativas. Además de ayudarnos en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Entonces ayuda a prevenir todo esto. ¿Pero qué sucede? Sucede que desafortunadamente ya los alimentos no vienen con el mismo valor nutricional como anteriormente. Hace mucho tiempo ya el banano, por ejemplo. Para usted consumir un banano que le aporte el valor nutricional realmente que hace 10 años le aportaba, necesitaría 18 bananos. O lo mismo los vegetales. ¿Por qué la razón? Porque nuestras tierras están empobrecidas. Desafortunadamente ya estos alimentos vienen con poco valor nutricional. Normalmente cuando uno piensa en que quiere consumir potasio, la gente inmediatamente piensa en el banano. Pero resulta, si usted se hubiese comido el banano de antes, hubiese, hubiese, o contara con una buena fuente de potasio sin que afectara su salud. Pero si usted se estede en comer banano, se le puede subir la glucosa. ¿Por qué? Porque tiene mucha fructosa. Ya los alimentos están genéticamente modificados. Y, pero, no se preocupen, no todos son malas noticias, que les voy a decir que ya no es suficiente consumir los alimentos, porque tendríamos que alimentarnos con cantidades de alimentos, y así no aguantan ni el estómago ni el bolsillo. Pero más adelante ya les van a explicar exactamente cómo podemos hacer esto. Hermana Iriana, ya hasta aquí. Y le dejo para que usted siga. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Me parece espectacular, Cris, esta introducción que tú haces. Y me impacta mucho escuchar, por ejemplo, 18 bananos para poder tener el aporte nutricional. Entonces, realmente hoy vamos a aprender cómo complementar esta nutrición, pero también en este momento quiero presentar a una persona que nos va a hacer como ese análisis de a dónde queremos llegar, cuáles son las metas que nosotros queremos lograr a través de esto que estamos hablando. Y esta persona que nos acompaña hoy ha sido un motor fundamental para el crecimiento de una región. Sé que en este momento hay personas de todo Colombia aquí conectadas en nuestro equipo, pero pues quiero contarles que ella ha sido súper, súper fundamental para el crecimiento de todo Santander, de los Santanderes, Norte y Santander. Y una persona que apreciamos mucho. Y en este momento quiero presentarla para que ella nos cuente esta parte. Y vamos a darle puros ochos en el chat, ¿no? Recordemos que los ochos son los aplausos. Entonces, despedimos a Cris en esta primera parte con muchos ochos, pero recibimos a María Fernanda Balaguera, nuestra gerente de la zona de los Santanderes. Bienvenida, MAFE. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Esto está rarísimo porque activé la cámara, pero solo se ve la silla. No entiendo por qué no me veo yo. Voy a... Se siente en la silla. Se da el fondo de pantalla que eso está muy fuerte. Me volvió invisible. Bueno, yo creo que aquí los aplausos y todo el reconocimiento se lo debe llevar Crisálida, a quien le envío toda mi felicitación y admiración por esa presentación magistral que nos acaba de hacer. Bueno, no sé esto, parece que no me va a funcionar la cámara, Vivi. ¿Será que me puedes volver con anfitrión a ver si me deja hacer aquí una configuración? Me parece extrañísimo porque pues ahorita había estado en otra sala y me funcionó perfecto. Así que Crisálida, todas mis felicitaciones. Aprendí enorme de lo que tú nos enseñaste, qué empoderamiento de la línea, qué testimonio. Eres una gran embajadora de wellness, así que felicito, aplaudo y admiro mucho que estés haciendo reuniones como estas. Bueno, por aquí llegó alguien que acabé de admitir. Muchas gracias. Tranquila que nosotros nos encargamos de admitir e ir silenciando cualquier cosa, ¿vale? Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Ya me pude sentar en la silla, no, es que tomo una pastilla que me hace desaparecer. Bueno, muy bien, entonces, como muy bien Crisálida nos estaba haciendo una explicación magistral acerca de lo que se trataba la línea de wellness, hoy la invitación precisamente es a ser embajadores de la línea de wellness. Y hay preguntas que pueden ustedes utilizar para ustedes mismos y quisiera que allí en el chat ustedes se preguntaran estas cosas. ¿Quién de ustedes quisiera evitar el envejecimiento prematuro? O alguno dice, no, pues a mí sí me interesaría verme de pronto mayor o verme más viejito. O quién sí definitivamente quiere verse más joven siempre que la edad que tiene. Les hacía, Crisálida, una pregunta y les decía, en 20 años, ¿cómo se quieren ver? ¿Más jóvenes o se quieren envejecer como si pasaran 30 años? Entonces, por aquí sé que varias personas me están diciendo, yo, 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 me quiero ver más joven. La segunda pregunta, equipo, ¿a veces se sienten cansados y como con falta de energía? ¿Se sienten sobre todo como la hora después del almuerzo? ¿Que se sienten como agotados, que quieren como echar una lochita, como que quieren descansar? Bueno, eso es otra cosa que puede... ¿Estás decidido a mejorar tu calidad de vida? ¿Quién levanta la mano y pone ahí en el chat quién está decidido a tener una mejor salud? ¿A cuidar mejor su sistema inmunológico? ¿A nutrirse mejor? ¿A, como decía Crisálida, a tener ese equilibrio entre nutrir nuestro cuerpo? ¿Sí? Bueno, por aquí veo a César que está poniendo aquí yo muy bien. Entonces, todos estamos interesados en eso. ¿Y quién le gustaría prevenir enfermedades? O alguna persona se dice, no, a mí sí me gustaría estar enfermo de algo. Claro que no, ¿cierto? Entonces, estas son preguntas que si nosotros no las hacemos a nosotros mismos y las utilizamos para hacérselas a otras personas, es el momento para poder enganchar a la gente con nuestra línea de wellness. Así que cuando todas las respuestas son sí, pues es el momento de ofrecer la línea de nuestros productos que permiten precisamente construir ese equilibrio, construir ese balance para estar muy bien. A ver si me dejas aquí pasar la lámina. Vivi, si me ayudas a pasar la lámina, por favor, no me dejo de acá. Estas preguntas que les acabo de hacer a continuación, ustedes las encuentran en un folleto o en un formato que se llama test de belleza total, donde cada persona nueva que entra puede hacer su test de belleza de piel, pero también puede hacer su test de belleza de wellness. Entonces, simplemente lo que yo les recomiendo es que ahora en sus reuniones virtuales siempre hagan este test de belleza, porque si ustedes se dan cuenta, en la parte de nutrición van a encontrar herramientas fundamentales para saber que todos los seres humanos, absolutamente todos, necesitamos estos complementos nutricionales para que tengamos una mejor alimentación y una mejor nutrición de las células de nuestro cuerpo. Regálame la siguiente lámina, por favor. Así que la invitación es a que construyamos equilibrio, porque realmente no se trata de decir nunca te vas a volver a poder comer una hamburguesa, o un batido, o una dona que te gusta. No, lo que realmente queremos invitarlos es a que construyamos el equilibrio en la alimentación, a que tú sientas que tienes un cuerpo más saludable, a que sientas que tienes más energía, a que sientas que a través de la alimentación, puedes tener un cuerpo que se siente más vital, más enérgico, y que en 20 años, pues te veas como si no hubiera pasado el tiempo. Muy bien. Así que aquí tenemos lo que es la mejor opción, y la mejor opción es la línea de productos Wellness by Oriflame. La línea de productos Wellness by Oriflame es una línea que fue creada por el Dr. Extin Extin. Es un científico de la comunidad de ciencia e investigación de Igelosa. Les cuento que esta línea no nació para bajar de peso. Esta línea nació por la necesidad que tenía el Dr. Extin Extin, porque él es un cirujano cardiotoráxico. Así que en las cirugías muy complejas de trasplantes se encontraba que un paciente de manera especial no podía avanzar por el estado de su nutrición. Así que a partir de allí se creó esta nutrición porque se encontró que cuando las personas estaban mejor alimentadas podían recuperarse más rápido de sus estados de enfermedad o de sus estados de cirugías o de trasplantes. Así que encontró que la nutrición era la clave de poder lograr una mejor salud y que la persona se pudiera recuperar más rápido. Así es como nace la historia del batido Natural Balance. ¿Pero qué es lo más importante de este centro de investigación y desarrollo? Nos soportan los mejores, tenemos una línea con todo el soporte científico, tenemos una línea que tiene siete sellos de calidad y cuando una persona consume un producto de salud, pregúntele cuántos sellos de calidad tiene el producto que usted consume. Pues nuestra línea de Oriflame tiene siete sellos de calidad y esos sellos están enfocados en las buenas prácticas de manufactura que consiste en que un producto que tú consumes, un ejemplo, un omega-3, desde la primera cápsula hasta la última cápsula tiene exactamente la misma dosis y el mismo beneficio que estás consumiendo en cada una de ellas. Análisis de peligro y puntos de control. Tenemos también otra certificación de amigos del mar que es súper importante porque ella nos garantiza, número uno, que nuestros pescados de donde se elaboran el omega-3 son de pescas sustentables porque pertenecen a pescados pequeños, lo que quiere decir que los pescados grandes se siguen reproduciendo, pero adicional a eso el pescado pequeño tiene menos contaminación y nuestro omega pasa por diferentes procesos de purificación, así que consumimos un omega totalmente y 100% purificado. Programas para erradicar los problemas de nutrición en el mundo, también tenemos una certificación de no GMO, que son productos no genéticamente modificados, esto nos avala como un producto orgánico, un producto natural que podemos tomar de manera confiada, tecnologías en la dietética y nutrición y por último tenemos una certificación de la Escuela Superior de Deportes, así que para quienes son deportistas también pueden consumir este producto con toda confianza porque no causa dopaje y sí mejora mucho el rendimiento muscular y el rendimiento deportivo. Así que estos son los beneficios y la calidad de nuestros productos, así que podemos seguir recomendándolos con toda la confianza del caso. Supermafe, muchísimas gracias por esta intervención, ya conociendo un poco más la parte de la empresa, o sea, conociendo el más allá de un producto, los sellos que la acompañan, su elaboración, el médico que está detrás de todo este proceso y de verdad que muchísimas gracias por la intervención, ahora al final no se vayan a ir porque pues Mafe nos tiene unas sorpresas, así que todos hasta el final y bueno, vamos a continuar, entonces Mafe, muchas gracias, ahora volvemos a retomar. Entonces, como estábamos hablando, ya vimos la parte de los productos, de los productos que consumimos a diario y hacer esa gran diferencia hoy para empezar a cambiar hábitos. ¿De qué les voy a hablar ahora? De este producto que me encanta y acá lo tengo, se los quiero mostrar. Este es mi favorito, es el sabor favorito mío y está justo ahí en la imagen que es el batido de fresa. Y como nos contaba ahorita María Fernanda, es inspirado por el Dr. Steer Stick para la creación de este producto, pero no fue creado para bajar de peso, el producto no fue creado para bajar de peso, sino para nutrir. Cris, si quieres, ¿me pasas el anfitrión o eso vas pasando? ¿Qué cosas importantes tiene este producto? ¿Y qué nos va a ayudar? Alguien me preguntaba en días pasados, me decía, bueno, yo me compro el batido y ya me lo empiezo a tomar y a partir de ahí comienzo a bajar de peso, pues vamos a mirar cómo se hace. Este producto tiene tres proteínas importantes, tres fuentes naturales de proteína que son el huevo, la alberja y el suero de la leche. Sabemos que estas tres proteínas son fundamentales en la alimentación de nuestros músculos. Esas tres proteínas son las que ayudan a que el músculo se recupere muchísimo más rápido. ¿Qué tienen adicional? Tienen ingredientes nutricionales de origen natural, son altos en proteína y fibra, carbohidratos complejos, fórmula única y pérdida de peso. Pero no son creados sólo para eso. Ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente. ¿Qué es algo importante? Que muchas personas también preguntan, bueno, ¿y las personas con problemas de diabetes lo pueden consumir? Claro que sí, pero también hay que empezar a analizar qué clase de diabetes tiene y cómo lo puede consumir. ¿Por qué lo pueden consumir aquellas personas? Porque tiene un índice glicémico, efectos de los carbohidratos en el organismo, o sea, nos sube el índice glicémico usar algunos carbohidratos como nos contaba Crisálida ahora y nos aumenta muchísimas enfermedades, nos ayuda también pues a reducir la calidad de vida de las personas y nosotros pues a veces, muchas veces luchamos contra eso porque como decía Crisálida al inicio, es adictiva, esa comida es adictiva y a veces la lucha no es contra el otro, sino la lucha es contra mis propios pensamientos. ¿Sabían ustedes cuánto dura la ansiedad? La ansiedad dura muy poquito, pero en ese momento de ansiedad son 60 segundos de ansiedad donde nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, quiero comerme un chocolate, una chocolatina y es ese momento donde empiezo a alimentar la mente, a decirle yo no, es que la quiero, es que me la quiero comer, la voy a pedir y ahí es donde tomamos la decisión correctas o decisiones incorrectas. Entonces el producto, el batido como tal, nos ayuda a manejar sí, siguiente Cris, a manejar todo aquello que se llama ansiedad. ¿Por qué? Porque primero aporta poquitas calorías, son solo 70 calorías pero nos da esa sensación de saciedad y haz la prueba, tú de pronto no te lo estás tomando tan juicioso o ya lo tienes en la casa, pero haz la prueba cuando sientas ese deseo porque a veces uno, aunque tiene el producto no se atreve a tomarlo de esa manera y cuando sientas ese deseo y tengo un hambre que en este momento me comería una carnecita con arrocito, con yuquita, con unas tajaditas tómese el batido y se da cuenta qué pasa inmediatamente es como si se desconectara aquí el chip y dijeras oiga, ya me siento un poco lleno ya como que no quiero todo ojalá, ese arrocito, esa yuquita ya inmediatamente hace un cortocircuito y nuestro cuerpo inmediatamente se siente completamente nutrido ¿por qué? Porque ya le dimos tres proteínas le estamos dando también manzana verde pásalo porfa le estamos también, nos está aportando aparte de las tres proteínas aparte de la manzana verde nos da rosa mosqueta nos da suero de la leche y todos estos componentes hacen que nuestro cuerpo sienta la sensación de saciedad pero nos ayuda a mantenernos nutridos yo les pregunto algo y escriban en el chat ¿una persona dejando de comer baja de peso? yo les pregunto eso ¿qué dicen? ¿una persona dejando de comer baja de peso? ¿qué me dicen? ahí por el chat si nosotros no comemos casi nada si vamos a bajar de peso claro que sí una persona dejando de comer baja de peso pero también que baja va a bajar sus músculos baja la nutrición del cuerpo se está descompensando o sea, fácilmente tú dejas de comer una semana y bajas de peso pero te estás deshidratando entonces la idea aquí con los productos de nutrición no es que tú bajes de peso sino que tú llegues a las medidas ideales y les voy a hacer otra pregunta y esta me la enseñó Crisálida donde decía ¿qué preferimos bajar? ¿de peso o acomodar las medidas? yo les hago esa pregunta ahora o que las medidas sean correctas porque resulta que conocemos personas que por ejemplo conocemos personas que pesan 70 kilos dos personas iguales pero resulta que una se ve musculosa y otra se ve gordita quiere decir que nuestra grasa y nuestros músculos están acomodados de manera incorrecta por la alimentación incorrecta más adelante Cris nos va a dar esta indicación también entonces ¿qué hace el producto? mantiene el cerebro alerta y enfocado ayuda a mantener la energía entonces ya no nos da como ese jesoroche que da después del almuerzo que se siente uno como sin energía aparte de eso previene el hambre y la sensación de ansiedad que es lo que yo les decía ahorita y nos evita esas ganas de comer en exceso entonces hoy la invitación es que tú te vas a comprar este producto para mantener lo que decían ahí en el chat mantener el equilibrio vas a comer de acuerdo a tu cuerpo porque no todos podemos comer de la misma manera porque hay unos cuerpos que reaccionan diferente que otros pero vamos a comprarnos este producto para poder mantener la parte de la ansiedad controlada para poder nutrirnos con todas las proteínas y todo lo que contiene el producto y para mantener nuestro cerebro también completamente activo y todos los músculos bien fortalecidos entonces ese paso número uno pásalo Cris me encanta este producto tenerla en casa ¿quiénes lo pueden tomar? ¿será que solo lo pueden tomar personas que van a querer buscar el peso ideal? no vamos a tomar lo pueden tomar los niños lo pueden tomar personas que están bajas de peso o lo pueden tomar personas que están con alguna o algunos kilitos de más pero todo tiene un orden algunos se lo pueden tomar en leche otros se lo pueden tomar en agua pero en agua tiene mayor absorción en agua tiene mayor absorción porque cuando lo tomamos en leche el cuerpo tiene que hacer el proceso de la digestión y entonces no va tan rápido a cumplir sus funciones entonces te lo puedes tomar en agua para que tenga mayor absorción en el cuerpo pero te lo puedes dar a los niños a los niños ayuda a abrir el apetito porque a veces ellos no comen como con esa gana que uno quisiera entonces también a ellos Cris pasa a la siguiente lámina porfa hermana que pena que la interrumpa disculpa la que menciona siempre he tenido esa duda y no me han podido responder a los niños ¿de qué edad? bueno yo les cuento que yo tengo una niña de 8 años y yo a ella se lo he dado desde los 2 de los 2 añitos más o menos a ella no le di tetero el tetero de ella fue el batido obviamente en menores cantidades no es la cantidad completa pero entonces yo a ella le daba era el batido y siempre me la mantuvo en el peso ideal y hasta el sol de hoy siempre se lo he dado entonces más o menos yo podría decir que a partir de los 2 añitos podemos estar dándole el producto ok y disculpe otra preguntita ¿cuál es más o menos la cantidad? porque mi hija también tiene 2 añitos podría ser por ejemplo la cucharadita pequeña de postrecito pero a ras o sea no tan llena sino a ras y la mezcla las pueden mezclar con juguito si es lo que más le gusta o con lechecita dependiendo de lo que ella más le guste o se lo puede dar solito también porque no sabe raro o sea y ustedes saben que hay batidos que a veces los niños toman o las personas aún adultas si tienen un sabor así al final como amargo no este batido es súper rico en agua o en leche y es súper rico sí entonces igual si tenemos más preguntas las vamos escribiendo en el chat para al final dejar el espacio y si algunas preguntas son respecto a obesidad y metabolismo Cris nos las puede también estar ayudando a resolver Cris ¿me estás escuchando? sí señora ¿qué es la proteína? ¿la proteína inglés? sí pásala a la siguiente porfa ¿ahí me escuchas? sí señora sí la escucho bueno ¿pasa la siguiente lámina? ya la pasé ¿sí la ven? ¿la puede ver? no estamos todavía en el de las medidas y la pareja caminando no ¿qué ven ustedes? ¿qué ven? yo estoy pasando la tasantina ¿qué ven los demás en la sala? la de las medidas y la pareja medidas y la pareja caminando ah bueno está ahí en stop bueno entonces ya mientras Cris soluciona ahí la de las láminas entonces en el chat vayan escribiendo ya quienes tienen esta proteína ya quienes la han usado pero ahora quiero que sea Cris quien intervenga en este producto es mi favorito míralo acá ya lo tengo acá está en mis manos también se lo doy a mi esposo a mi hija todos acá lo consumimos porque en este momento de pandemia donde necesitamos tener el sistema inmunológico fuerte es donde más lo necesitamos Cris sigue con esta claro que sí bueno yo también lo tengo aquí aquí lo tenemos realmente yo también esto es un producto de verdad siempre me preguntan ¿ese producto es bueno? y yo les digo no me quedo callada unos 30 segundos no es bueno no es excelente y es excelente porque gracias a Dios que me permitió conocer esta maravillosa compañía que desarrolla estos excelentes productos con este producto fue que pude disminuir el tamaño del mioma y que pude evitar que me retiraran el uso además de eso también tenía nódulos en los senos y tenía una cantidad de complicaciones y con esto pues gracias a Dios lo pude lograr ahora les explico realmente ¿qué es la astaxantina? es un antioxidante ¿cuál es la función del antioxidante? pues controlar los radicales libres ustedes ven esta ilustración aquí a que les estoy señalando ese es un radical libre ¿qué ocasiona un radical libre? pues un radical libre ocasiona daños y a veces irreversibles un radical libre lo que hace es oxidar ¿qué es oxidar? es como descomponer podrir un tejido es exactamente dañarlo un radical libre dependiendo donde golpea la célula así es el daño si la golpea de pronto en la membrana es un daño diferente a cuando lo golpea en el núcleo y puede incluso hasta dañar el material genético convertirse en cáncer ¿qué más hacen los radicales libres? obviamente nos conducen a un envejecimiento prematuro ¿qué es un radical libre? ustedes están el tema de moda hoy en día ¿cuál es? es el virus que tenemos que nos tiene encerrado ¿verdad? ese virus que nos tiene encerrado es microscópico y a veces a mí me da risa y le digo ¿por qué? porque la ciencia aún no ha inventado nada pero nada para matar un virus no lo ha hecho todavía la única forma o lo único que mata un virus o que lo elimina se llama sistema inmune y lo tiene usted en su cuerpo pero el sistema inmune es controlado o es estabilizado o reforzado por algo que nosotros tenemos que se llama el sistema nervioso autonómico es el que controla todas las funciones de nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune depende de ese sistema pero ese sistema se tiene que alimentar o tenemos que brindarle nutrientes para que él pueda cumplir sus funciones entonces ¿qué hace esta astaxantina? obviamente aumenta el sistema inmunológico aumenta nuestra defensa y no es precisamente como a veces me preguntaba o sea yo me tomo cuatro o cinco pastas de esta me dijo una persona y ya se me va directo a la sangre y lo que pasa es que él lo que hace es que va a nutrir el órgano o a ese sistema que realmente controla todo el cuerpo y esto realmente no cura porque estos no son medicamentos de hecho ni los medicamentos ni la ciencia ni médicos con todo el respeto no curan el cuerpo se cura solo y para que el cuerpo cumpla esa función debe estar en un estado de nutrición óptimo o sea usted debe brindarle los nutrientes que necesita esto no es medicamento son nutrientes que nosotros necesitamos que hace este este esta astaxantina obviamente neutraliza los radicales libres es un antioxidante ustedes han escuchado del té verde del gis de la vitamina c de la vitamina e del omega 3 incluso todos esos antioxidantes otro antioxidante bueno toma el limón toma de algo que toman jengibre son cúrcuma todos esos antioxidantes son buenos pero que sucede esos antioxidantes controlan uno a la vez un radical libre a la vez es decir que si usted tiene 10 antioxidantes por colocar perdón 10 radicales libres ese antioxidante que usted va a consumir que no sea este va a controlar uno al tiempo mientras que el nuestro controla 19 radicales libres al tiempo es algo maravilloso además de eso tiene la particularidad que es el único por eso cuando la gente me dice tú estás muy orgullosa de ser una aficionada o algo no es que este producto es el producto el antioxidante el mejor antioxidante a nivel mundial porque es el único que posee una característica que no se oxida es decir el resto de antioxidantes se convierten en lo que controlan se convierten en radical libre mientras que el nuestro nunca jamás se convierte en radical libre y eso ya está científicamente demostrado está estudiado de las miles de formas que usted pueda en que usted entra y busque como siempre digo no me crea todo a mí investigue usted por sus propios medios y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo además de eso tiene 29 patentes una de esas 29 patentes es que erradica la helicobacter pylori y lo digo con propiedad porque tengo testimonios cercanos en mi casa con mi sobrina erradica helicobacter pylori ella tenía hasta el esófago helicobacter pylori ¿qué hicieron? pues obviamente quitaron la fuente de donde viene esto que es el agua maltratada y también empezaron a neutralizar el daño con este producto porque la helicobacter pylori se aloja debajo de la mucosa y esta esta maravilla que ustedes están viendo aquí la erradica la elimina yo digo la evapora para ser así la evapora y definitivamente otra de las patentes que tiene para los caballeros que están aquí que me están escuchando sobre todo si tienen 45 años en adelante tiene una patente donde dice que reduce una enzima que se llama 5 alfa reductasa que es la responsable de la hiperplasia benigna es decir la que hace que la próstata se inflame es una patente disculpe es una patente que tiene científicamente está comprobado y ustedes saben para que esto esté científicamente comprobado no fue de la noche a la mañana esos son años de estudio y ya está de verdad que comprobado y yo también lo pude comprobar ya con personas a las que le suministro esos productos que les vendo o que los compran directamente con su código entonces es un producto que realmente vale la pena que usted lo intente que usted lo pruebe y si no tiene ninguna afección pues le ayuda también a prevenir porque es protector del corazón cualquier condición inflamatoria que usted tenga cualquiera porque es un maravilloso antioxidante entonces recuerden la imagen donde les mostré que el corazón estaba así lleno no era porque la grasa se le pegaba porque si esa grasa se pega para corregir la inflamación micro perforaciones que se le hacen a los tejidos y ellos empiezan a tapurar para que no se revienten del todo para que no se rompan entonces cuando usted baja la inflamación consume este producto baja la inflamación obviamente la grasa ya se va a quitar de allí porque nosotros tenemos un cuerpo que es inteligente y si ya no hay nada que cubrir en ese tejido que está inflamado obviamente esa grasa va a desaparecer es un enteciente es una molécula capaz de retardar o prevenir oxidación de otras moléculas protege las células saludables la oxidación al neutralizar radicales libres la oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente antioxidante yo creo que ustedes conocen perfectamente lo que es un radical libre miren lo que hace miren esta maravilla obviamente esta es una ilustración pero les voy a decir algo a mí este producto me ha ayudado en mi proceso en que estoy yo empecé un proceso para adelgazar ya muchos conocen mi testimonio sabían que tenía 86 de cintura que hoy tan solo tengo 72 que bajé un mundo de tallas porque me veo súper delgada la ropa que tenía anteriormente me queda súper ancha pero lo maravilloso es que a pesar que voy a cumplir ahorita 50 años no me siento mírenme a pesar y soy de piel morena dicen que se conservan más pero realmente me veo mucho mejor ahora y me siento mucho mejor ahora que hace algunos años entonces también para los caballeros miren cómo se vende límite también tengo testimonio sobre eso les va protege las células contra los radicales libres y la radiación ayuda a reducir el proceso de envejecimiento aquí contra la radiación sobre todo en esta temporada que nosotros ya nos habituamos a estar frente al computador prácticamente todo el día recuerden que eso también nos contamina el estar cerca de estos aparatos como televisor celular el pc todo eso las luces todo eso nos provoca radicales libres entonces esto nos ayuda prácticamente a reducir el proceso de envejecimiento también mejora el rendimiento la resistencia muscular y es un efecto antiarrugas que está químicamente documentado cuando adquieren esta compañía se le dice a usted algo es porque ya está aprobado y recomprobado entonces yo creo que para el próximo producto lo dejo con la hermana Viviana bueno Cris muchísimas gracias yo quiero que mientras aquí vamos hablando un poco de lo que tú mencionaste pasemos al wellness pack que complementa todo búscame esas imágenes y ya pasamos ahí bueno entonces espectacular lo que nos está contando Cris porque definitivamente todos tenemos que cuidarnos en este momento y complementar nuestra nutrición entonces vamos a hablar de este producto porque este producto encierra los anteriores que contiene este es un producto también de mis favoritos porque es el wellness pack tanto de dama como de caballero que contiene estos productos contienen 21 sobres y cada sobre tiene 4 cápsulas vienen 2 de omega 3 una cápsula de actazantina que se llama pues actazantina complejo sueco y una tableta de vitaminas y minerales que es importante la gran diferencia de los dos productos es que el de dama tiene calcio hierro y ácido fólico que son sustancias que perdemos las mujeres durante el embarazo durante el periodo y en el caso de los hombres tienen selenio y magnesio entonces la única lo que hace la diferencia de estos productos es el multivitamínico el resto es igual el omega 3 la actazantina pero vamos a enfocarnos un poquito en el omega 3 que hace el omega 3 en nosotros el omega 3 ayuda y aumenta la hidratación de nuestra piel es esencial para la parte de la memoria ayuda a proteger el sistema cardiovascular y es de alta calidad proveniente del océano atlántico ¿cuál es la gran diferencia? haz tú yo siempre les digo esto haz el ejercicio en casa si tienes un omega 3 de cualquier marca saca la cápsula métela al congelador si se te congela no es omega 3 es aceite de cocina coge la cápsula y métela en agua caliente si se queda y no se deshace no es omega 3 trae la cápsula tan fuerte que ni siquiera toca romperla hasta con un tenedor entonces ¿qué es lo que pasa? es una graguea puede ser hasta de plástico que entra a nuestro cuerpo y así como entra se va o sea no hizo ningún efecto en nuestra piel entonces es fundamental que tú puedas saber si estás tomando realmente lo mega que es y quiénes debemos tomar omega 3 las personas que no consumimos pescado todos los días o que mínimo tres veces a la semana no comemos pescado pero ojalá el salmón del resto todos necesitamos consumir mucho omega 3 fíjate que cuando tú comes salmón sientes el sabor a omega 3 pero con esto complementamos la nutrición ¿a quiénes les debemos dar omega 3? no solo nosotros los niños también pueden consumir el omega 3 porque les ayuda a mejorar la concentración les ayuda a evitar la hiperactividad el omega 3 ayuda a reducir triglicerios colesterol entonces es muy importante que podamos todos comprar esta cápsula tenemos también el omega 3 de niños que una de las gran diferencias es que a veces a ellos les cuesta morder esa cápsula entonces el de ellos viene como con un saborcito a limón pero pues también tiene vitamina E es sin colorantes y es certificado por la gente entonces ya el wellness pack hablamos ya de la extaxantina que habló Chris hablamos ahora del omega 3 que nos ayuda muchísimo a limpiar venas, arterias el corazón la parte mental nos ayuda muchísimo pero este producto también tiene el calcio ya les dije que componentes tenía el calcio pero quiero hacer énfasis en algo normalmente Oriflame no solo piensa en tu salud no solo piensa en que sus productos sean sustentables no solo piensa en el reciclaje no solamente piensa en cuidar los ríos sino ellos piensan también que todo lo que usen sea renovable y algo que me impactó respecto a nuestro multivitamínico es que el calcio que contiene no viene de las rocas sino viene de una planta una alga que se petrifica o se pone dura y de ahí sacan el calcio para el multivitamínico ¿qué pasa con esa planta? ella aunque se seca en el momento se renueva y vuelve a nacer entonces quiere decir que no se acaba todo lo que Oriflame usa en sus productos tiene que ser renovable porque ellos no permiten que algo se dañe en el planeta y que ya no vuelva a salir o sea lo acabamos y la mayoría de personas no pensamos en eso ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar? si de pronto estamos comprando algún producto en algún lugar y de pronto ya no vuelva a existir porque ya utilizaron algún recurso del mundo y ya se acabó entonces es importante que veas la visión de comprar estas líneas y renovar todo lo que tú compras normalmente porque estamos cuidando nuestra visión estamos cuidando el medio ambiente estamos cuidando nuestro bolsillo y vamos a mirar por qué cuidamos nuestro bolsillo para todas las personas que están acá en esta noche dale siguiente Cris primero ¿qué preferimos nosotros? cuidarnos ahora o gastar dinero en una vejez comprando muchos medicamentos en doctores o ¿qué preferimos? prevenir o lamentar en el futuro ¿qué dicen ustedes? ¿qué preferimos aquí como muestra en la imagen? mantenernos así como bueno ahorita y que uno no siente el cambio en la piel pero cuando tú empiezas a mirar las fotos y tú dices uy dios mío ya pasaron tantos años mi piel ha cambiado no ha cambiado entonces en este momento nosotros necesitamos es protegernos y prevenir antes que lamentar en un futuro entonces si hoy empezamos a proporcionar a nuestra piel por ejemplo la actazantina tiene vitamina E es 550 veces más fuerte que la vitamina E es 6.000 veces más fuerte que la vitamina C así que si tú compras el redoxón que por lo general es el que siempre enoje para que tenga vitamina C cómprate la actazantina 6.000 veces más fuerte que la vitamina C por ejemplo yo les cuento yo soy una persona que toda mi vida ya puedes ir pasando he sufrido de rinitis pero antes tenía dos rinitis al año una de enero a junio y otra de julio a diciembre me daba todo el tiempo y de un tiempo para acá empecé a consumir más constante los productos porque a veces uno está ahí pero no no hace no es juicioso y para todo tiene que hacer un esfuerzo para comprar el producto para consumirlo para usted ponerse en forma para ser disciplinado entonces y empecé a consumirlos con juicio y a mí se me ha reducido muchísimo la rinitis o sea es algo que puedo decir en ese momento que las alergias han bajado muchísimo y mi hija también igual le ha bajado muchísimo las alergias entonces podemos comprar todo el wellness pack que viene completo ayuda a la resistencia muscular también la extaxantina es desinflamatorio o sea y todo viene en el wellness viene desde el omega 3 viene la extaxantina y viene el multivitamínico claro ahí hay una pregunta mi niña de 10 años tiene rinitis ¿la puedo tomar? claro que sí la mía tiene 8 yo se lo doy todo el tiempo todo el tiempo y vamos tratando ese tema de las alergias pasémoslo Cris entonces ¿cuál es mi invitación para hoy? mi invitación para hoy es a que tú que eres nuevo yo quiero a ver saludar por aquí a alguien de pronto si me pueden ahí en el chat escribir quiénes están nuevos la invitación es para ustedes los nuevos o los que acabaron de iniciar que no han hecho su primer pedido pero ya están registrados pásalo a los 3 puntos hay 3 opciones que yo te voy a invitar esta noche la primera opción es que tú cambies de marca no porque yo te esté diciendo que los productos son buenos sino porque tú has sido consciente de que todo lo que contamos acá te va a ayudar para un beneficio en tu salud no cambies de marca porque sí sino con una mentalidad ya que tú puedes comprar un omega 3 en la tienda y de pronto hasta lo puedes conseguir más barato pero hoy sabes la gran diferencia del omega 3 nuestro al omega 3 es que normalmente fabrican otras marcas y algo que quiero agregar aquí porque tenemos que comprar cambiando nuestra mentalidad porque nosotros pensábamos que todo lo que venía de Estados Unidos era lo mejor y si el omega 3 viene de Estados Unidos ese es el que compro porque es bueno pero resulta que mucho de lo que llega de Estados Unidos a nuestras manos es porque ellos ya lo desecharon porque para ellos ya no sirve y ellos están enfocados en el capitalismo y no en el beneficio de las personas si nos pudimos dar cuenta ahora en la pandemia ellos prefieren salvar la economía que salvar las personas todo el mundo a trabajar normal en Estados Unidos solo regulan en los 11 11 sustancias que mantienen que traen tóxicos para las líneas cosméticas pero Europa tiene una regulación súper súper alta ahora se me escapa la cifra si alguien me recuerda voy a buscarla por acá pero son muchísimas ¿cuántas? 1300 1300 sustancias que ellos prohíben para salir el producto al mercado entonces hoy hay que quitarnos esa mentalidad de que lo que viene de Estados Unidos es bueno y pensar que todo lo que viene de Europa es excelente y nuestra compañía viene de Suecia porque regula todo o sea todo lo que sale no es porque yo mismo dije que es bueno no es porque realmente es comprobado entonces tú vas a cambiar hoy de marca vas a empezar a cambiar tu champú tu jabón tu desodorante tu talco y complementar tu nutrición porque igual tú te bañas todos los días y lo que comprabas entiendo el supermercado nadie se está quedando con ese dinero sobre el tendero o las tiendas de cadena pero si tú compras a través de la red de Oriflame a través de tu propio código tienes un 25% de descuento no tienes que esperar a que el supermercado saque el rebajón el trasnochón el madrugón no aquí las 24 horas tienes descuento no hay máximo ni mínimo de pedido lo que quieras pedir los puedes pedir estás cuidando los ríos porque cuando te bañas el champú que va por los ríos no contamina porque cuando botas el plástico al reciclaje son reciclables nuestros envases porque estamos con 7 sellos de garantía como nos decía María Fernanda aparte de eso tú puedes recomendar no vender vender es decirle a la persona cómprame así no te funciona el producto pero cuando tú recomiendas pensando en la necesidad del otro pensando oiga mire este niño necesita complementar la nutrición yo le voy a recomendar a la mamá que complemente con el batido oiga mire de pronto esta persona tiene unos kilitos de más y ha estado buscando ayuda pero no encuentra la manera correcta de bajar le voy a decir que hay unas charlas que estamos dictando de obesidad y metabolismo ciertos días entonces vamos a unirla para que ella pueda empezar a tener esos cambios de vida y cuando tú recomiendas la gente siente que lo estás haciendo con el corazón y no por obtener una ganancia y cuando tú sirves y das al otro se te devuelve muchísima bendición para ti entonces la segunda opción es que recomiendas no vendas recomienda recomienda pensando en el otro y la tercera opción es que invites y crees una red porque cuando tú invitas y creas una red de consumo de productos de primera necesidad se vuelve un negocio de alta rotación donde se le acabó el desodorante lo compra donde se le acabó las vitaminas la compra porque ya se fidelizó al producto se acabó el batido lo compra se acabaron los productos lo compran porque ya se fidelizaron con la marca entonces esa es la invitación en esta noche consume recomienda e invita a otros para que generes una ganancia y aparte de eso te ganes viajes hay un viaje a las vegas así que si quieres saber cómo se gana pregúntale a la persona que te invitó y ya para terminar quiero dejarlos nuevamente con nuestra business coach María Fernanda porque ella nos tiene una sorpresa preparada para nosotros Mafe continúa con nosotros ok Bibi perfecto muchísimas gracias por toda esa información tan enriquecedora regálame por favor la siguiente lámina y como la invitación también que les estamos haciendo hoy es a generar conciencia y convertirse en esos embajadores para ustedes para sus familias para las personas que están a su alrededor pues todas las personas que ingresen que hayan estado en esta sala y que puedan pasar su primer pedido con línea de wellness por eso me gustaría saber quiénes son las personas nuevas que hoy nos acompañan que nos manden un mensajito aquí por el chat todos los nuevos que ingresen en catálogo 12 e incluyan un producto de wellness van a tener dos cosas fantásticas la primera es que van a recibir un entrenamiento con nuestra nutricionista el día 10 de septiembre a las 4 de la tarde ellos van a participar de un entrenamiento especial donde les van a enseñar cómo tener una mejor nutrición cómo empezar a tener y construir ese estilo de vida saludable con cambios básicos y cómo pueden incorporar esto de una manera fácil y sencilla y lo segundo es que allí vamos a hacer 12 rifas de productos wellness y adicional a eso vamos a rifar 6 mini anchetas o sea que vamos a tener 18 premios allí para entregar con las personas que en este catálogo hayan asistido a esta reunión y puedan pasar su pedido con esas líneas de wellness así que aprovechen esa súper oportunidad y todos absolutamente todos vamos a tener este espacio de seguir entrenándonos y capacitándonos en algo que es tan vital para todos que es cuidar nuestra salud y nuestro bienestar porque aquí todos dentro de 20 años nos vamos a seguir viendo mucho mejor de lo que estamos ahora entonces esa es la invitación para todos muchas gracias por esta participación y compartir con esta gente tan agradable tan llena de energía tan participativa me alegra muchísimo ver todo ese conocimiento también que ustedes manejan y administran del producto un abracito para todos bueno entonces muchísimas gracias María y Fernanda para todos los nuevos el regalo para ustedes es ese entrenamiento exclusivo para ustedes con nuestra nutricionista que va a ser el jueves 10 de septiembre a las 4 de la tarde entonces nosotros vamos a estar compartiendo con sus líderes el link apenas nos llegue el link de la invitación para que ustedes que son todos los ganadores puedan entrar y hacer todas las preguntas posibles y aparte de eso para participar en la rifa de esos productos que son en total 18 para los que incluyan en sus pedidos un producto de la línea nutricional puede ser o laxtaxantina la omega el batido o el wellness pack a partir de la semana entrante ya vuelve confiando en Dios y regresa laxtaxantina que se nos había agotado para que todos sepan bueno por ahí vi unas preguntas Cris estás por ahí para que nos ayudes a resolver una pregunta sí señora por acá estoy bueno aquí alguien nos preguntaba para una persona diabética o hipertensa cuántas veces puede tomar no sé si la pregunta fue el batido o pero me imagino que sí o el wellness pack no sé qué le pueda recomendar a esta persona creo que es el batido porque se habló de diabetes con el batido quien pregunta si puede formular la pregunta puede abrir el micrófono es luz fragoso bueno esta es mi mamá Viviana si mi pregunta es la persona diabética y hipertensa la vez puede tomar cuántas veces al día puede consumir la omega el bello el patente bueno lo normal yo creo que hay una persona aquí que creo que si va a contestar eso porque es la persona que era diabética era cinco años tiene ya que no le colocan insulina entonces yo creo que ella es la perfecta para hablar señora mi mamá al momento ya tiene siete años que le está colocando la insulina y es intensa diabética buenas buenas noches quiero saber si eso lo normaliza bueno a mí buenas noches para todos buenas noches a mí y a mí me funcionó yo tomaba el batido en la mañana y mi wellness paz y ahora y me reguló la o sea prácticamente la diabetes yo me colocaba insulina duré muchos años así y conocí estos productos estos productos y fue una gran bendición porque hasta el sol de hoy como dice uno mi glicemia se maneja en 80 para la gloria de Dios que bueno felicitaciones entonces si una persona que tiene diabetes es hipertensión lo puede tomar o lo ideal es en la mañana pero de todas maneras hermana luz la recomendación es que puedas entrar a las clases lo mismo a todas las personas que quieren nosotros tenemos cursos de obesidad y metabolismo donde nos enfocamos específicamente en las personas no dietas generalizadas sino dietas o enseñanzas de cómo alimentarnos de acuerdo al cuerpo de la persona de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus enfermedades anteriores que trae entonces es muy importante que podamos asistir a estos entrenamientos también pregúntenle a Sub21 cómo se inscriben y bueno creo que ha sido clara la noche esta charla va a quedar grabada la vamos a subir a Escuela de Emprendedores nuestro canal en YouTube para que todos los que quieran repetirla o ver algunos pedacitos ahí la encuentren lo felicito tuvimos una asistencia de más de 52 personas en la sala así que lo felicitamos a todos los que entraron esta noche un abrazo grandísimo que el Señor Jesucristo los bendiga a todos los guarde que proteja a sus familias y seguimos en esto este es un emprendimiento que Dios nos regaló así que es el momento de despertar unámonos todos a trabajar todo el mundo se está bañando todo el mundo se está complementando la nutrición así que aprovechar ese espacio para recomendar con el corazón porque cuando tú recomiendas con el corazón la gente llega a preguntarte cuando ellos te ven esas ganas de vender cómprame no ellos se alejan pero cuando tú recomiendas con el corazón seguro que las cosas se dan entonces un abrazo para todos 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 que el Señor Jesús los bendiga los guarde y nos vemos en una próxima ocasión